Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video de KILLER Hoy estamos con una parada de Pinturillo Estamos con unos amigos acá jugando A ver qué mierda dibuja Yeti Yo no soy tu amigo, vos no tenés amigos ¿Qué? La concha de tu hermano es Yeti Vos no sos mi amigo ¿Alguien lo puede sacar de la llamada? Lo basuleaban Yeti, boludo No, no, Jackie No sos Yeti Eso es un paso Eso es un paso, chaval Oye, no, lo borré Quería cambiar de cosa Todo redrogadicto Poniendo paso, boludo ¿Por qué tan grueso, boludo? Una papa Quería cambiar de color, boludo Pará, algo que termina con o Paso ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? No, pota Es un cigarro, boludo ¿Qué es eso? Ustedes la saben, la tienen un futuro Tú no Luego yo lo reporto a este chabón Yo también Me está dibujando faso, boludo Me está dibujando faso, boludo ¿Qué es eso? Qué bueno, boludo ¿Capá lo que me pidieron dibujar? Repártelo, boludo Mejor no me sale, boludo ¿Qué es? Es un nevado, chicos No, eso Y si No Y si Y si Puro Estás dibujando el cigarro Es un puro Es un puro, boludo Está bien Puro es como un nene puro, boludo Que no es bi Bueno, vos dibujás un nene puro, boludo El cigarro también te dice en puro Ah, para esto como se escribe ¿Como se escribe? Aranga Deja de pensar ¿Como se dibuja, boludo? A ver Se iba a escribirlo, boludo El otro era re peronista, boludo ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¡Pureta! ¿Qué mierda? Estoy haciendo lo que más se me ocurre, no sé ¿Cómo es, boludo? Ah, para, eh... ¿Qué carajos? ¡Mellizos! Ah, re trompa de palo, boludo Salpaban hambre tenía, boludo Pará, eh... Pedorreada Bi, con bi, birr Algo ahí Viginir No sé cómo... No sé cómo hacerlo Estoy pensando y no sé El chabón me da una clase de biología, más o menos, boludo El chabón, boludo El chabón, boludo, nunca fuiste a psicología, ¿alguien? El chabón, boludo, nunca fuiste a psicología, ¿alguien? El chabón, boludo, nunca fuiste a psicología, ¿alguien? Es que no entiendo cómo hacerlo Andá a la escuela más seguido, boludo ¡Combinar! 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 Chabón ¿Por qué combinar te dibujás una concha, boludo? ¡Combinar! 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 Yo, no sé ¿Quién está dibujando? Yo 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 Ah ¡Al toque perro! Ya la saqué, ya la saqué. ¡Vamos! Eh, cuando alguien adivina, ¿es como que se reduce el tiempo? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto reduce? ¿20 o 1? Sí, más o menos. Ah, no lo entiendo, soy el único... Ya sé, ya lo entendí. ¿Qué vas? Dice. Claro, o sea, re obvio, boludo. Sabe que le está haciendo un pe... Nah, no sé, boludo, la palabra. Porno, pongan porno, porno. En el otro. Es cara de pene. Che, es deforme porque tiene un brazo, boludo. ¿Quién es vegetariano? Yo. Pobre de vos, boludo. La banda de tomate. ¡Mata! ¿Cómo? Esto es fácil, mira, Diu, mira. Ahora seguro te tocó este... Este ron clonomastoide... Lo van a adivinar al toque. No me acuerdo bien cómo se llama, pero sé que es este. Uy, pará. Ahí tenés cómo se llama igual, eh. Sí, ya sé. ¿Vas a tener que dibujar qué? No que adivinar el nombre, boludo. Es este bicho que es así y se come. Ah, ya sé, ya sé. Es algo así. Uh, no. Se come. Se come. Güey, creo que era algo así. No me acuerdo cómo eran los ojos. Güey, llegó uno. Los ojos, boludo. Qué mierda. ¿Qué estás dibujando, boludo? ¿Qué mierda es eso, boludo? No sé si es esto encima. Anguila. ¿Qué es eso, chabón? Anguila. Con hacha. Se ocupaba. Con hacha. ¿Qué mierda es eso, boludo? No sé. Pero mira, bro. No. Acaso. No sé qué más dibujar. Puede ser eso. Puede ser eso. ¿Pero qué? Hermanos. Ya sé. Ah, ya sé, ya sé. Vamos. No, le arre. No. Me puso LAN. Listo. Ahí está, ahí está. Va, 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 va. Eh. Está bien el dibujo. Pasa, es imposible dibujarlo, boludo. Ah, boludo. ¿Qué carajos es eso, chabón? Ahí lo digo. Lo escribí. Y dos horas tarde caen que lo escribió. Claro. Lo escribí. La. 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 Era. 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 No, boludo. A ver. Lo voy a buscar en Google. La. 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 Nico, ¿estás grabando? Sí, boludo. Esto es rojo. Corte, corte. Esto es rojo. Esto también es rojo. Pará, esto es Chile. Esto es amarillo. Eso es eso, voy a hacer un país. Lo saqué, acá hay un dibujo que no sé qué mierda. Sí, ya sé cuál es. Sí, igual. Y esto es una persona de ese país. Un persona de ese país. Y esa persona es... ¿Quién es? Ricardo Pauro. Esa persona es... Esa persona... Esa persona... Era español, capo. Alto report. Ves, ¿es dibujaba el Rubius? ¿Puedes dibujar a YouTube? ¿Cómo lo hacía, no? El Rubius. Raul y Ray, boludo. Raul y Ray, pota, boludo. Maxi seguramente lo sacaba en seguida. Rr, mierda. Mierda. Pará, eso es... No, eso es el diablo, yo te digo. Pará. Mierda esa pata, boludo. Es que me estoy riendo, no puedo dibujar muy bien. No sé cómo dibujarlo. Un pulpo con deformidad. Y el otro pone fiambre, boludo. Nada de que... La F le envía la palabra y pone fiambre, chaval. Rr, mierda. Paso. Rr, mierda. Rr, mierda. Rr, mierda. Paso. Rr, mierda. Paso. Rr, mierda. Rr, mierda. Pará, un chico re... Es un animal, pero no sé cómo ponerlo. Ahí está, boludo, ahí está. ¿Es un animal? ¿En serio me estás jodiendo? No sé cómo hacerlo. Pará, ahí. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Ahí va, ahí va. No sé, boludo. ¿Qué animal? Lo dibujaba cagando, ¿viste? Para que lo adivinen. Paso lindo ahora. ¿Cómo dibujo un búfalo, boludo? No, lo dibujás como un caballo, pero con mucho pelo en la cara también. No, 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 pará, ¿qué es esa palabra, boludo? No, siempre... Sabe igual. Le hago algo parecido, boludo. Hasta ahora no dibujé, boludo. Tampoco. Mi primer dibujo y creo que el último, boludo, es una mierda. Pará, los pobres renches. Ay. ¿Qué mierda es eso? Es cuando el amarillo se le mete por la pierna y... No, estos son como esquí. El trayecto. Bueno, pero eso más esta palabra. No sé cómo decirte nada, boludo. Ay, ya sé. Es mal. Y yo. Sí, era esquí. ¿Qué mierda es eso, bro? ¿Cómo te lo dibujo? Pero es que... Tienes que hacer con capucha. Con capucha y un iglú. Pero no sé qué es que... Estos chabones tienen menos... Estos chabones tienen menos... Nada. Demás eso no es un esquivo, boludo. Los esquivas... Yo vivo en el norte y me venía a hablar de iglú, boludo. Y yo voy a escribir la letra. ¿Qué empieza, no? Escribir la letra. Escribir la letra. Hacés la cosa así. 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 Hacés así. Hacés así. Hacés así. Acá, el chabón este tiene una capucha. Acá tiene un montón de ojitos. Martín, cole, ¿por lo tenés que sacá? Shaxx Y bueno, ¿y qué tiene el Shaxx, boludo, ahí? Ah, pará, ya sé, ah Ah, ya lo saqué No, yo no me acuerdo de la palabra, no el nombre, boludo Yo tampoco Es lo que tiene con una A al final Sí, 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 sí Es re easy, es re easy El chabón dibujaba Shaxx, boludo ¿Quién fería el Shaxx? Deforme con joroba Guasimodo, guasimodo Uy, a ver, esto no sé cómo va a servir No sé cómo hacerlo A ver, pará En mano está Sí, acá estoy ¿Quién es? El PT Junior ¿Qué se hizo, Martín? Pará, que lo estoy haciendo Dale, que no hay tiempo Recaga el 79 de segunda Tres palitos, boludo ¿Qué mierda es eso, boludo? No, pará, no, no sé cómo hacerlo Sí, supongo que debe ser No, pará ¿Cómo va a ser bañera si hay una A, boludo? Qué tarot Ay, ni enos Directiv Directiv No sé cómo escribir No sé cómo hacerlo Escribí Yo ponga la palabra y ponga la A, no sé ¿Por qué loco siempre ve a trampolines, boludo? Dale, boludo, escribí ¿Qué carajo es eso, boludo? ¿Qué mierda es eso, chabón? No lo puedo sacar Yo pongo la A, A No entiendo ¿Estás a ti? Pankwistan No sé cómo ponerlo No, no, no sé No sé cómo dibujarlo No sé cómo dibujarlo Ponés una casa y ponés C Y ponés Buena, qué verla, concha de esa hermana, Martín No sé cómo dibujarlo El reporte A ellos me tocan todos re difícil de dibujar Lo llevo, lo llevo Claro, la próxima es Esperanza, no sé A la próxima te reporta La propia de la esperanza, viste Es como mierda lo dibujás Para, mando mensaje a un LOL Oh, dale, a concha tu madre Report, ¿lo reportamos para FK? Dale, report ¿Qué? 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 Dejá de reportar Está para reportarlo en el LOL también, boludo Dibujo un puntito, nada más Es descifrable, boludo Hicimos el AFK Ah, dale, qué pete Ustedes me reportaron Vas a 310 puntos, qué negro Esto es un auto El chaval le está apretando Si me le quedan 15 segundos Porque el otro adivino El chaval le está apretando A como hace 2 horas, boludo Automóvil debe ser Escribí cualquier mierda, boludo Chokai, ¿qué pasa? Chokai, ¿qué pasa? Todos apretan A, viste Qué hijo de puta Jajaja 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 Pon ahí tensé el logo del Dary negro Cajo Mira, yo te voy a explicar una cosa Clic derecho Quitar personas de loco Rijo de puta Jajaja Jajaja Lo cagan echando, boludo ¿Lo sacaron posta? No, no, no Para que es monchona apretada, loco Todo malo Jajaja Hablando de la A, boludo Escriban, boludo Digo, dibujen A dos que ya apretaron A, boludo Yo la adivine, boludo Si, era re fácil, boludo Es lo mismo que el esquemal Pero sin AR Jajaja 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 El chaval iba re cebado Un saludo bajando, viste Jajaja El mío TRABA, puta vida ¿Quién dibuja? Jajaja 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 Na, boludo Apreté en la A Jajaja Jajaja Y apréta en otro El Spárrago, boludo Es Re Fácil Apretela,apo Jajaja ¿Qué era eso? No, tiene el espárrago No, tiene el espárrago Es una fruc- Una verdura Es una verdura Es una verdura La verduraностиada ¿Algo parecido al tomate? Bueno, ¿a qué? ¡Buee! No sé, ¿cómo voy a escribir esto? Ya está en pa' bien cagado, el otro, el otro No funciona, boludo Mati tramposo de mierda ¡Naa! ¡Cualquiera, boludo! ¡Gana Mati, no! ¡Andá cagando!